Bienvenidos a Interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Definitivamente las condiciones son absolutamente diferentes en el plano político. Estamos hablando de un proceso en 2019 que encontraba un discurso moral a partir de las afirmaciones de Luis Almagro de que en el país había existido un fraude electoral, fraude que ha quedado demostrado, nunca ha ocurrido, no ha existido más que en la imaginación de un perdedor, una persona derrotada como Carlos Mesa, que ha llamado a la convulsión de los bolivianos. En este momento el gobierno del presidente Arce está en un franco proceso de recuperación de nuestra economía. Las exportaciones han subido radicalmente para el mismo periodo de la gestión anterior, lo mismo las importaciones, tenemos un crecimiento sostenido, estamos llevando vacunas a todo el país, la manera en la que se combate la pandemia es con mayor vacunación, con la mayor cantidad de bolivianos, con un serio proceso de inmunización, empezar a pensar en los adolescentes y en los niños, buscar recursos para que toda la población esté protegida. Este es el escenario nuevo, es un gobierno que ha planteado reglas de mayor democracia y de protección a la vida de los bolivianos. Cuando se busca estar aislado de los problemas y ver que transcurran, tienes gobiernos débiles que no toman decisiones. El gobierno del presidente Arce ha tenido intervenciones específicas en resguardar la vida de los bolivianos en todo momento, protegiendo, dándoles atención a los compañeros que marchaban en el Beni de Beni de Santa Cruz, pese a que no tenían un pliego petitorio o en el tema de Adepcoca, preservando siempre la vida, evitando que existan enfrentamientos, con el vicepresidente Choquehuanca reuniéndose con ellos y con una clara visión política de resolver los problemas, no dejarlos pasar. Es un problema de múltiples aristas, el de los yungas y el de la coca. La ley general de la coca plantea ya una política pública que debe ser implementada y es obligación del gobierno hacerlo. Lo que ha ocurrido en estos últimos días en Santa Cruz, en Potosí, es una muestra y una clara señal de que están buscando impunidad, que no les preocupan los 38 muertos que ha tenido el país, ni siquiera les preocupa la grave corrupción que ha existido en el país, porque estamos viendo un escenario global en el que la clase política, una clase política que está acostumbrada a robarle a su pueblo, lleva sus recursos fuera del país. Probablemente a ellos no les importe lo que pase con un día de paro cívico porque tienen el dinero fuera del país. Franco Marinkovic, el último ministro de Economía de la señora Áñez, está ahora involucrado en este escándalo de los papeles de Pandora, de una grave muestra de cómo se maneja la política y la economía y cómo se entremezclan para robarle al pueblo boliviano. Pero esto es un aspecto que quiero destacar. ¿Qué cuesta al país un paro cívico? ¿Qué cuesta un día? 112 millones de dólares, nueve días, más de mil millones de dólares. Ese dinero es un dinero que afecta a los bolivianos que trabajan en el día a día. Todas las personas que en este momento están escuchándonos, están llevando adelante un trabajo esforzado para sus familias, pero que necesitan todos los días trabajar, se ven afectados por un día de paro. Esta es la realidad. La realidad es que hay un pueblo, hay un gobierno que está interesado en que la economía mejore y que logremos resultados en contra de la pandemia para lograr volver a cierta normalidad, que está preocupado por la educación, por mejorar la justicia. Y hay otra parte, la clase política en el país, que está buscando impunidad, que no quiere que se investigue, que no quiere que se encuentren responsables, que tiene la conciencia negra de todo lo que han hecho y todo lo que han involucrado en los luctuosos hechos del golpe de Estado que se produjo el año pasado. Lo que ha pasado el día de ayer son únicamente pretextos. Nos hablan de que no van a permitir que se promulgue la ley de legitimación de ganancias ilícitas. No hay nada que promulgar, el proyecto está en el Senado, está en la Comisión de Constitución. La presidenta de esa comisión, la senadora Virginia Velasco, ha recibido, no le diré decenas, pero muchas solicitudes de sectores interesados en que exista mayor democracia, en llevarles sus planteamientos, en explicarles sus posiciones y en analizar el texto del proyecto de ley. No hay nada que promulgar, estamos en un nivel de democracia, en el que el Senado va a analizar, va a debatir, va a discutir este proyecto de ley y en lo que pueda mejorarse, pueda precisarse, pueda aclararse, se lo va a hacer. Pero lo que ellos piden es que no exista la ley. ¿Por qué? Porque tienen a Branco Marinkovic involucrado en los papeles de Pandora. Porque tienen ex ministros de los gobiernos, de los cuales han sido ellos parte, que están involucrados en papeles de Panamá. Esta es la realidad. La legitimación de ganancias ilícitas de ninguna manera afecta a los gremiales, afecta a las iglesias, afecta a los ciudadanos. Esto está pensado en movilizar a algunas personas para darles un pretexto. Como fue un pretexto el fraude electoral que nunca existió, ahora el pretexto es esta ley de legitimación, este proyecto de ley, que lo que está haciendo es combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, a quienes le roban al pueblo boliviano. La situación está clara. Cuando hay un problema, tiene que haber mayor democracia. Los problemas en democracia se resuelven con más democracia. El Senado es donde se tiene que discutir esta norma. A ellos no los ha elegido nadie. Áñez ha asumido como presidenta de este país, de forma irregular, de facto, y con un golpe de Estado, con el 4% de apoyo de su partido. Ahora, un grupo autoproclamado que no ha participado en muchos casos y no ha ganado elecciones, quiere ponerle ultimátums y distorsionar la democracia. La democracia se resuelve en la Asamblea Legislativa y ahí es donde se debe discutir este tema y otros. Si lo que se quiere es que el gobierno del presidente Arce no intervenga en los hechos que son conflictivos, que tienen tantas aristas y tantos problemas, esto no va a ser así. El gobierno tiene que ejercer políticas públicas, resguardar derechos humanos y asegurarse que el país salga de la grave crisis a la que le ha llevado el gobierno de Áñez. El ciudadano que está escuchando el día de hoy, que está por ir a su trabajo, que va a trabajar todo el día para llevarle el pan a su familia, no quiere paros, no quiere huelgas y lo que quiere es mayor trabajo, mayor salud, mayor justicia. Yo te recuerdo que este discurso que tenían siempre de justicia, de reforma judicial, antes de encarar los juicios, ha quedado claramente demostrado que va en la línea de la propuesta de los seis ejes de la reforma. Ninguna de las propuestas alternativas que se ha presentado se alejan de esos ejes. Y estamos avanzando a paso firme. He escuchado a algún parlamentario, a este grupo, decir que tienen que renunciar a todas las autoridades judiciales. Estamos en un proceso de selección de vocales, de jueces, de llenar acepalías. Estamos trabajando para reformar la justicia todos los días y estas propuestas no dejan de ser un segundo golpe de Estado, ya un tercer golpe de Estado. No se le puede aportar el mandato a una autoridad elegida democráticamente por el pueblo. Son temas de visión que se está distorsionando. Y si me permites, esta preocupación que tienen de estar en una clase que está por encima de los bolivianos no es una preocupación democrática. Cuando ellos plantean que hay injerencia en el órgano judicial, que no se puede llevar adelante procesos porque es una justicia que es parcializada, se olvidan de decir que hay una serie de medidas que les han favorecido. Cuando ellos presentan un caso y les favorece la justicia, la justicia no tiene ese aplauso de independencia que deberían darle, pero es permanente la denostación a todos los jueces, a todos los fiscales. ¿Por qué no quieren asistir a las actuaciones que les citan, como lo hacen todos los bolivianos del país? ¿Por qué están por encima de la justicia? ¿Por qué es un hecho extraordinario que tengan que venir a prestar su declaración ante la fiscalía por lo que se consideran, por lo que creen que son? Por un grupo de logias, por un grupo de clase que piensa que está por encima de los demás bolivianos. Y esto no es admisible. La justicia tiene que actuar con independencia de todos los poderes y de organizaciones como esta que se ha autoproclamado. Lo mismo que Áñez, hay un grupo de dirigentes, de comités cívicos que no son elegidos por el voto de la población, que se ha autoproclamado como la voz del pueblo boliviano. Si creen que son la voz del pueblo boliviano, que ganen elecciones, que superen el histórico desastre electoral que tienen permanentemente, ellos no representan al pueblo boliviano. Y lo que están haciendo con su actitud de llevar a la confrontación, de llevar al enfrentamiento a los bolivianos, es atrasar la recuperación. No van a lograr eso. Lo que tiene el pueblo boliviano claro en estos momentos es que su preocupación principal por economía, por salud, por educación y por justicia van a consolidarse en este gobierno. Y es lo que a ellos les preocupa. Porque esa consolidación de la reforma, de la transformación de nuestro Estado, le va a dar a las 38 familias de bolivianos justicia. Y eso es lo que no quieren. El tema de fondo en este momento es que están buscando un pacto de impunidad, convulsionar al país para que no exista justicia. Y esto no es admisible, no es democrático. Bien, ministro, le llama la atención de que esta convocatoria a paro también coincida con el inicio de la revisión del acta por acta que se va a llevar a cabo este mismo 11 de octubre en la Ciudad del Alto, donde se van a revisar todas las papeletas electorales de los comicios generales del año 2019. ¿Cree usted que con estas acciones se está tratando de distraer a la población? Coincidentemente con lo que ocurría la noche pasada, con la presencia de algunos líderes políticos de la oposición, con la hija de la expresidente de facto, Yanine Áñez, reunidos al igual que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que están tratando de coaccionar a otros comités cívicos para adoptar este paro el próximo 11 de octubre? He escuchado tu consulta, Medias, lamentablemente no es bueno el retorno, pero sí, definitivamente no es casual lo que está ocurriendo, lo que se ha demostrado ya en el país con nueve requerimientos fiscales, con los fiscales departamentales pronunciándose es que en este país no ha existido ningún fraude. Y esto es lo que el Procurador General del Estado ha anunciado, va a abrir el debate, la discusión, va a dar mayor democracia al país, va a mostrar cada una de las actas, le ha pedido a la población que acuda al recinto de la Procuraduría donde se va a realizar este recuento con la copia de sus actas. Hay delegados de todos los partidos políticos, hay ciudadanos que tienen la información, estaba en la página web, pero ahora lo va a hacer directamente con la intervención de todas las personas que son expertas con acuerdos con universidades para dejarle claro al país que aquí no ha existido ningún fraude electoral. Lo propio te debo decir en relación a la salud y el debido proceso, en el caso puntual que me comentas de la hija de Janine Áñez, yo creo que se ha agotado la presentación de todas las acciones, de todos los recursos, se ha respetado el debido proceso, se está cuidando la salud de una manera extraordinaria y mejor que la de cualquiera de los 18 mil privados de libertad que tenemos en este momento en el país. Pero vamos más allá de eso, se lleva el pedido, se lleva la preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos han anunciado ya hace dos semanas que este fin de semana era el resultado, luego este fin de semana, ya han dejado de anunciar que es este próximo fin de semana el resultado de la comisión. Esto puede venir en cualquier momento, puede venir esta tarde o más adelante, pero tengamos la tranquilidad y la seguridad de los bolivianos que hemos respetado el debido proceso y la salud. Cuando agotan las vías normales, las vías formales que tiene el debido proceso y entienden que están equivocados, a lo que acuden es a este llamado de confrontación, a esta provocación de atacar la democracia con actitudes que son de grupos que no tienen la representación del pueblo boliviano. El pueblo boliviano ha sido claro, el 55% del país quiere que la economía vuelva a los niveles que teníamos antes del nefasto gobierno de Áñez, quiere que deje de haber corrupción, que no nos roben la plata de todas las maneras en las que hizo el gobierno de Yanine Áñez. Más de 75 casos en los cuales está involucrada ella y sus ministros. Se han robado todo lo que han podido y ahora lo que nos están pidiendo es que no haya justicia para los 38 muertos, que no haya justicia en los graves casos de corrupción, que existe un manto de impunidad en relación a esa gran mentira que han provocado con el anuncio de que hubiera habido un fraude electoral. Son realidades concretas, no son inventos que están en la mente de algunos políticos de oposición. Estamos demostrando con hechos, con pruebas, con afirmaciones y argumentos la realidad de lo que ha ocurrido en el país. Contrariamente al frente, lo que tenemos es destruir la economía, privarle de trabajo a los bolivianos que tienen que vivir el día a día, privarle de salud a la población. Esto que estamos buscando, un día de paro es un día de personas que no se van a vacunar, que no van a tener atención de salud. Esto es lo que quiere la clase opositora y este grupo de privilegiados que no se sienten en las mismas condiciones de los demás bolivianos para ir a prestar una declaración. Ese es un hecho normal, no es ningún hecho extraordinario que merezca ninguna atención. Quien es citado por la fiscalía deberá declarar, es algo que está claramente como un deber y más un deber de las autoridades que ejercen función pública. No estamos hablando de nada extraordinario y lo que ellos piensan que es extraordinario es únicamente el hecho de que se les haya sentado en el banquillo de los acusados, que se les diga que han tenido responsabilidad en todos estos hechos, que venga un grupo de cinco expertos internacionales a decirle al país y al mundo que aquí ha habido ejecuciones extrajudiciales, que ha habido masacres sangrientas, que se le ha disparado a bolivianos de una manera en la que no se puede admitir y no se puede tolerar, que ha habido torturas, que ha habido graves vulneraciones a la vida de periodistas, de actores políticos, de ciudadanos. Esto no es admisible. Lo que ellos están pidiendo es un pacto de impunidad, un pacto de silencio y eso es algo que el pueblo boliviano no puede tolerar, no va a aceptar y definitivamente no se puede permitir en una democracia. Todos los puntos que han planteado se pueden resolver en democracia, en la asamblea, en el diálogo, en los tribunales, pero estos caminos de seguir convulsionando, de seguir generando daño al país y a su economía son propios de la oferta que ellos tienen. No tienen ninguna otra oferta. Si tú analizas la gestión de Camacho, este es el acto más relevante que ha tenido. Este y el de ofender a la huipala, a los símbolos patrios del país. No tiene obras, no tiene vacunación, no tiene acciones que puedan significar un resultado para el pueblo de Santa Cruz. Es la oferta que tiene que elegir Santa Cruz. Un gobernador de confrontación que no pueda hacer gestión o un gobierno que le está llevando inversión, salud, educación y que va a cambiar y transformar la justicia en los próximos años. Ese es el escenario en el que el país se está eligiendo y está viviendo en este momento. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.